Ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Verónica. ¿Eres una bosca muerta? ¡Eres una mentirosa! ¡Odio eres una mentirosa! Muézame. ¿Qué te pasa? ¡Es tan loca! ¿Ya ven? ¿Se dan cuenta que es la bosca muerta en realidad? Es una desquiciada buscapleito. ¡Ya cállate! ¿Por qué me estás pegando? ¿Qué te pasa, Verónica? ¿Por qué le pegas? Por esto. Sabía que era cierto. ¡Eres una maldita desvergonzada! ¿Qué te hizo esa carta? ¡Ay, me estoy lastimando! Resulta que tu amiguita, sí, tu amiga del alma, Mariana, te traicionó. Y dice en esta carta que sí fuiste amante de Demetrio, que lo eres de Daniel y que no estás enferma, que eres una mentirosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!